El año en que te conocí fue uno de los mejores años que tuve en mi vida No solo futbolísticamente, sino porque me enseñaste a ser persona Me enseñaste a valorar lo poco que teníamos Me enseñaste que nunca cabía dar una pelota por perdida No solamente en la cancha, sino en la vida Te había que dar de todo por de todo Porque las cosas que hoy no valorábamos Después las íbamos a extrañar Como hoy, te vamos a extrañar Solamente me queda decir muchísimas gracias Profe Teddy Fue un gusto, un honor y un placer haberlo conocido Y ser uno de sus discípulos Gracias por todo lo que nos enseñó y nos dejó de aprendizaje Un abrazo al cielo Profe Teddy, muy apenado por la noticia Aún no logro asimilarlo Pero ya usted está descansando, está más tranquilo La luchó hasta el final, como siempre nos enseñó a lucharla Y lo recordaremos así, como un luchador Agradecido con usted por todo lo que me ayudó Por ayudarme a ser sobre todo una mejor persona Y tengo grabado todos los consejos que me dio Muchas gracias Bueno Profe, una de las personas que está hablando en estos momentos Es una de las personas al cual usted entrenó y formó parte Una gran etapa en el cual conocí personas increíbles Gracias a la oportunidad que nos brindó Lamentablemente esta semana nos tocó una noticia muy dura Que fue su partida Pero sé que desde allá arriba estará dándonos fuerzas Alentándonos para seguir en el fútbol Para seguir con nuestros sueños Para seguir con nuestros objetivos Y la verdad que estoy muy agradecido con usted Por las cosas que nos enseñó Que me enseñó a mí Y bueno Es muy lamentable lo que pasó Pero sé que usted desde arriba Nos va a estar dando muchas fuerzas A Teddy lo recordaré todos los días de mi vida Es una persona que Que me marcó muchísimo en esta vida Un gran amigo Que nunca me olvidaré Me duele mucho No poder Tenerlo en esta vida Pero lo tengo en mi corazón Y Y lo tendré por siempre Es una persona La cual Me ha marcado muchísimo la vida Me ha enseñado mucho He aprendido Estos años A crecer también de la mano de él Me cuesta muchísimo Poder Creer que no está más a nuestro lado Pero Pero bueno Está En algún punto Junto a nosotros Y me reconforta El hecho de saber Que tuve la oportunidad De conocerlo Y que Y que después de ese momento Quedó en mi corazón Se ganó mi amistad Mi confianza Y Y por sobre todas las cosas Dejó mucho en mi persona Solamente Palabras de agradecimiento Para Para él Este donde esté Y para su gran familia Que Que le deseo muchísima fuerza Para que salga adelante Un fuerte abrazo Para todos Mi profe Otra vez la vida Nos da un balde a su agua fría Pero Toca ponerle el pecho Toca seguir jugando Toca seguir jugando Con el cocheo Entre los dientes Como bien Clarita La tenía usted ¿No? Creo que Solamente Me queda estar agradecido Con la vida Por Haberme puesto en su camino Por Por haber aprendido Lo mucho que 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 usted me pudo enseñar Por haberme dado Y haberme hecho creer En mí mismo Muchísimo más De lo que ya lo hacía Me queda solamente Ser feliz con eso Estar siempre Siempre agradecido Con usted Y nada Mandarle un abrazo Al cielo Un abrazo de gol Y que no pare Que no pare el chocolate Como usted Que siga ahí Mi 9 Como siempre Un abrazo A mi profe Hasta ahora No asimilo No entiendo Cómo se pudo ir Una gran persona Un gran profesional Que me ayudó bastante Me acogió En el aliento atlético Me enseñó Lo bueno y lo malo Que iba a servir Para este más Deporte Que es el fútbol No entiendo Cómo las personas buenas Se pueden ir tan rápido Y En esta corta edad Que él tenía para dar Para seguir enseñando A muchos jóvenes A salir adelante Y progresar En lo que más les gusta Él desde arriba Nos está guiando Nos está alentando Como si estuviera Dentro del campo Con nosotros Diciéndome Que está bien Que está mal Porque fue Es y será Siempre Un gran ser humano Y eso nunca Lo voy a olvidar Hasta pronto Papi Teddy Un abrazo De gol Bueno Hablar de Teddy No sé cómo Podría decirles Cómo ha sido Pero Todo lo que lo conocemos Escucha Ha sido una buena persona Un buen ser humano Podría decir Que ha sido Una de las personas Que Me ha ayudado un montón En hacer fútbol Porque Con él tengo Demasiadas anécdotas Y una anécdota Fue que Cuando llegué A Alianza Atlética Nadie me conocía Y Él apostó por mí E incluso Cuando Una vez Necesitaba de su ayuda Él no tardó Y fue a buscarme Y me dijo Todo Me dijo Como Que cómo me siento Que no me preocupara Todo eso Como un padre Mejor dicho Y eso es lo que Más estimo de él Y este Por ahora Por esto que pasa Lamentablemente Se nos fue Y Y sé que No es fácil Para la familia Pero Sé que ha sido Un buen ser humano Y Y ahí arriba Tendrá un buen lugar ¿No? Y bueno Hasta pronto Papá Tey Y de arriba Bendícenos Gracias por todo Hola Hola Mi nombre es César Benítez La mayoría De mis compañeros Y el profeta Y me conocía Como el guacho Nada Una triste noticia Una gran perdida Para el fútbol Más que nada Para Para las bases Porque Él Se especializaba A formar jugadores Y nada Un gran recuerdo Y gratos momentos Que me quedaran Para siempre Se lo extrañara Siempre Profe Yo sé que estos audios Van a llegar Hasta el cielo Donde está usted Y los voy a escuchar Y posiblemente Se encuentre Con su Con su cuaderno Su Lápiz Y su gorra Como siempre Profe Tey Le habla José Soto Y agradecido Siempre con usted Por todo lo que Nos brindó Cuando nos dirigió Como amigo Como entrenador Como hermano Como siempre Usted se mostró Ante nosotros Muy apenado Por lo que sucedió Por Que ya no está aquí Con nosotros Y Simplemente Muchas gracias Por todo Bueno Me gustaría Más que todo Recordar al profeta Y cardama Como una persona De De muy buenos valores Creo que Más que formarnos A todos Como Como futbolistas En su momento Yo que formé Parte de su De su plantel En el 2017 Creo que Lo más rescatable Es que Es una persona De muy buenos valores La cual Transmití esos valores A nosotros Y Y muy aparte De formarnos Como jugadores Nos formó Como personas Que creo que Es lo más importante Quiero recordarlo Como Más que Como un Entrenador Como un amigo Y Un buen líder Para todos Los que hemos Estado Bajo su mando Profesor Desde hace Cuatro días Muchas personas Estaban muy Tristes Por su partida Lo conozco Desde el 2017 Y le agradezco Por la oportunidad De pertenecer Al equipo Se vio en usted La calidad De persona Que era Lo profesional Muchos Nos dimos cuenta Cuanto amaba El trabajo Que hacía Esa vez En Plaza San Miguel Cuando lo abracé Si hubiera sabido Que iba a ser El último No lo hubiera Soltado Le tocó Jugar el partido Más importante De su vida Y lo tocó Perder Pero estoy seguro Que usted Dio todo Con el cuchillo Entre los dientes Como siempre decía Siempre llegaré Conmigo Profesor Teddy Muchas gracias Por todo Y que Dios Lo tenga En su gloria Bueno Mi nombre Es Bruno Cárdenas Entrarme Lo del profe Teddy Fue una Muy triste Noticia La verdad Me llevo Los mejores recuerdos Como persona Y como entrenador Me llevo El mejor De los recuerdos Por las cosas Que pasamos Individualmente Y grupalmente Siempre lo recordaré Con la alegría Que siempre tuvo En los momentos Buenos y malos Se le manda Un fuerte abrazo A la familia Y por siempre Se le extrañará Y siempre lo llevaré En mi mente Y mi corazón Al profe Bueno Con este audio Quisiera expresar El cariño Y el aprecio Que le tenía Al profesor Teddy Cardano En todo el tiempo Que estuve Con él Compartiendo En el año 2017 Fue un excelente Profesor En la parte Futbolística Y en la parte Personal también Porque compartía Muchos movimientos Con nosotros Tanto sus buenos Consejos Como sus anécdotas Bueno Me da mucha tristeza Lo que Lo que ha pasado Con él Pero Siempre recordarlo De la mejor manera Y Siempre tener en mente Sus buenos recuerdos De él ¿No? Profe Teddy Es muy triste Poder asimilar Y aceptar Esta noticia Sé que se va a trabajar A otro lugar Mucho mejor Pero la vida Es así En lo personal Me encuentro muy agradecido Por esos consejos Esa amistad Y sobre todo Por esa confianza Que supo brindarme Dentro y fuera del campo Creo yo Que conseguir buenos jugadores Es fácil Conseguir que jueguen juntos Es la parte más difícil Y es algo que usted lo logró Nosotros Sus chicos De la Reserva 2017 Un gran y maravilloso plantel Siempre lo tendremos presente No solo por ser Quien nos sabía corregir Dentro y fuera del campo Sino porque logró Lo que pocos pudieron El amigo Que siempre Los jóvenes Queremos ser un adulto sincero Hasta siempre Querido maestro Y amigo De Icardama Dios lo tenga En su gloria Al profe Te dice Le recordará Por ser una persona Derrida Por ser alguien Que desde el primer minuto Te pide ser fuerte Por transmitirte Ese sentimiento De sacrificio Y dedicación Sobre todo Por ser una buena persona Por los principios Que él tenía Y los valores Que él me enseñó Gracias profe Por tan buenos momentos Desde las pichangas En el entrenamiento Hasta las salidas Del camerín Para enfrentar Cada partido Con el cuchillo Entre los dientes Como usted decía Gracias por todo Tey Te mando un abrazo Al cielo amigo Siempre lo voy a recordar Con esa alegría Y ese liderazgo Que siempre lo caracterizó Profesor Tey Carlama Grandes fuiste para mí Gracias por tu apoyo Y tu grande consejo Para mí Porque el fútbol Nos dio alegría Pero ahora tu partida Nos da tristeza Pero cada triunfo Y cada gol Será dedicado a ti Profesor Tey Carlama Adiós por siempre Amigo Y profesor A Tey Lo recordaré Todos los días De mi vida Es una persona Que Que Me marcó muchísimo En esta vida Un gran amigo Que nunca Me olvidaré Me duele mucho No poder Tenerlo en esta vida Pero Lo tengo en mi corazón Y Y lo tendré por siempre Es una persona La cual Me ha marcado muchísimo La vida Me ha enseñado mucho He aprendido Estos años Estos años A crecer También de la mano De él Me cuesta muchísimo Poder Creer que no está más Al otro lado Pero Pero bueno Está En algún punto Junto a nosotros Y Y me Reconforta El hecho De saber Que tuve la oportunidad De De conocerlo Y que Y que después De ese momento Quedó En mi corazón Se ganó Mi amistad Mi confianza Y Y por sobre todas Las cosas Dejó mucho En mi En mi persona Solamente Palabras de agradecimiento Para Para él Este donde esté Y para Su gran familia Que Que le deseo Muchísimas fuerzas Para que Salga adelante Un fuerte abrazo Para todos Bueno Soy Hércules Flor Santín Fue una Anticia Inesperada Que no sabía nada Solo Entre el Facebook Vi Que Profe Había muerto Producto Un cáncer Ahora Yo le aprendí Que Que Con esfuerzo Con ganas Podía ser Tribular Y que Cada partido Ojalá Como Fuera El último Cuidar Que Cuidarían A cada uno De nuestros Compañeros En cancha Recuerderían A profesor Ante cualquier Problema Que tenga Bueno Fue uno De los grandes Profesores Que tuve Me hicieron Muchas cosas Me dio confianza Supe Supe Respetar Eso Bueno Como dijo Él Los amigos Van y vienen Todos nosotros Los jugadores Futbolistas Somos Abrepaso Y aprovechen Esa amistad Cuiden Y respetela Amor Aboy Amor De Recuerda Lo I Justo Esas Gracias por ver el video.